Echa pa' acá, mami chula, 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 que tú estás bien dura, 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 tú A mí mueve la pompa, mami mueve la pompa, mami mueve la pompa, wow, wow Mami mueve la pompa, mami mueve la pompa, mami mueve la pompa, wow, wow Echa pa' acá, mami, mami chula, echa pa' acá, mami, mami chula, dura, dura, dura ella pa' acá, mami, mami, chulas, Wow, wow, mami mueve la pompa, mami mueve la pompa, mami mueve la pompa, wow, wow. Si, si, ajá, si, si, wow, si, si, ajá, si, si, wow, si, si, ajá, si, si, wow, si, si, ajá, si, si, wow. Ponte pa' esto, ponte pa' mi, ponte más mi chula que te puedo pa' ti. Ponte pa' esto, ponte pa' mi, ponte más mi chula que te puedo pa' ti. Tú estás clara que tú me tienes loco, tú sabes que por ti me se enfoco, estás clara que tú me tienes loco, tú sabes que por ti me se enfoco. Y mira como me evoco, y mira me voy de boco, y mira que me evoco, por ti mami chula me evoco. Ella pa' acá, mami, mami chula, ella pa' acá, mami, mami chula, dura, 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 dura. Ella pa' acá, mami, mami chula, ella pa' acá, mami, mami chula, dura, 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 dura. Mami, mami es la POMPA, mami es la POMPA, mami mami es la POMPA, wow, wow. Wow, mami mueve la pompa, mami mueve la pompa. Mami mueve la pompa, wow, wow. Si, 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 porque tú tienes pompe, 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 ponte. Wow, sabe, wow. Porque tú tienes pompe, 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 ponte. JOSE! Yos, Ricky. Tú sabes En Crio Music